Gracias por ver el video 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 1, 4, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! ¡Qué chulada de animal! De que no sé cuánto cuesta Por estar mirando alto a Coñáten Se empuse a la fiesta El bigote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero duro que lo venda A todo le hicieron lucha De comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo Que tan fino se plantara De ese adorno y no lo compran Ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a descargar Nomás con ver el caballo La mirada se congela No había tordillo más Dino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña ¿Cómo le fue en Compostela? ¡Maxime! ¡Ja, Jaé! ¡Y puro cuarto de Villa Viejo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.